Los teléfonos celulares que ya cumplieron su vida útil o con tecnología obsoleta están entre los objetos que más aportan al grupo de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos en el país, según el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento ProSIC-UCR. Aunque Costa Rica ha desarrollado estrategias para dar un mejor tratamiento a los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, aún quedan muchas tareas pendientes para que esta gestión sea la más adecuada, según explica Valeria Castro Obando, investigadora del ProSIC-UCR. Definitivamente hay una primera área que tiene que ver con la sensibilización hacia diferentes sectores, que todavía es un tema de concientizar a la población sobre la importancia. Luego hay otro relacionado con la educación y la formación también de capacidades y conocimientos, inclusive desde edades muy tempranas. Continuar también extendiendo el principio de responsabilidad extendida al productor en diferentes empresas que se involucren también otros sectores distintos. Y, por supuesto, hay una gran necesidad de mejorar el tipo de estadísticas e información con la que contamos y, por tanto, de generar más investigación en el tema. No solo, digamos, desde el punto de vista técnico, sino también social. Valeria Castro Obando fue una de las representantes del país en la Academia de Residuos para Científicos, evento que tuvo lugar este año en Irlanda. A continuación, nos contó la experiencia de representar a la UCR y los conocimientos compartidos. La experiencia en sí fue la oportunidad de tener, justamente, entrar en contacto y conocer el trabajo de diferentes colegas en la región y, como mencionaba, personas que están trabajando desde las áreas de ingeniería, áreas más sociales, áreas más técnicas también. Entonces, tener la oportunidad de conocer no solo sus trabajos en investigaciones, sino lo que realizan en su día a día, en sus trabajos. Y eso sirve también, no solo para intercambiar conocimientos y experiencias, sino también para que uno pueda, justamente, identificar posibles líneas de trabajo, redes que podrían activarse dentro de América Latina. Desde el 2008, el PROCIC plantea investigaciones que vinculan la relación entre la sociedad, la tecnología y el ambiente. Desde el 2008.